Tema diferente, ayer por la tarde fue encontrado sin vida dentro de un domicilio en la calle Magdalena, aquí en la Colonia Granja. El médico cirujano de 28 años, Juan Alberto González Lozoya, originario de Mucorito, Sinaloa, que hasta el pasado fin de semana prestaba sus servicios en varias instituciones, entre ellas el Hospital del Socorro, el Hospital General y también Cruz Roja. Este martes autoridades confirmaron que la muerte del joven profesionista fue por suicidio. Sin que se conozcan hasta el momento las causas que lo orillaron a tomar esta lamentable, lamentable situación. Muy joven, un médico, 28 años de edad. Descanse en paz.